En este día donde recordamos a los 12 patriotas, donde el Frente Patriótico Manuel Rodríguez asume el legado y la herencia política de esos compañeros y le damos continuidad en este nuevo momento político que vive Chile, que vive en la patria. Queremos dejar ante ustedes a los diferentes dirigentes de las organizaciones políticas que nos acompañan. Hará uso de la palabra, a nombre de los socialistas yendistas y del movimiento izquierda independiente, el compañero Ricardo Paz. Compañeros, nosotros rendimos homenaje a estos dos luchadores sociales. Estos compañeros, si ven sus rostros, serán para la historia eternamente jóvenes, eternamente consecuentes. Ellos dieron su vida por una sociedad mejor, por el socialismo, por la libertad, y fueron consecuentes. El mejor homenaje que nosotros les podemos rendir a ellos es construir más unidad, más unidad de la izquierda, construir una alternativa popular, construir una unidad que agrupe a todos los sectores que estamos en contra del neoliberalismo, que estamos por una asamblea constituyente autoconvocada, que estamos por la red nación del cobre, construir unidad con la gente que realmente quiere luchar por el socialismo. Homenaje a los 12 compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.